Señor alcalde, no se va a creer lo que ha pasado. ¡Un milagro! ¡Mire! ¡Es la Virgen María! Hijos míos, me aparezco ante vosotros para que construyáis en este lugar un santuario. Uf, pues no lo veo yo, ¿eh? Es que ahora mismo no tenemos ni un duro en el ayuntamiento. Por no hablar de que este terreno es rural y ahora está dificilísimo cambiarlo a urbanizable. Si hubiera sido durante el boom de la construcción, entonces pedías dinero prestado a los bancos y podías levantar de todo. Hasta cosas que no necesitabas, como un museo. Dios proveerá. Pues como no provea excavadoras y hormigoneras... Pero hijos míos, esta es la voluntad de Dios. Lo siento, pero la voluntad de Dios en el banco no la aceptan como aval. Ingratos, está bien. Me iré a otro lugar donde atiendan mis demandas. Quiero que construyáis un santuario en mi nombre. Uno, dos y los que quieras. Mira, lo mismo te levanto una catedral en la península de Zorrozaurre como que me llamo José Luis Bilbao. Si tuve pasta para los mataos esos del baloncesto, no voy a tener para Virgen María. Gracias. 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 Gracias.